Cuando se quiere Vamos a hablar, vámonos hasta el Ecuador Sabroso Oye lo que dice Sabor Cuando se quiere Para Susi y Jesús Cuando se quiere Y se enamora Se entrega todo El corazón Llegó a la escena de la maldad En Roñas, Elvena, Salta Wendy Sabroso Cuando se quiere Toda la organización Se te da parca El cabello El camello El maño y el negro Como dice Porque te quiero Llegó Disco Sálex O Coyoacá Soy tu dueño Y será yo Sabroso A los chicos locos Oye como dice Cuando se quiere Cuando se quiere Y ahí va el famoso Hoy presente Gonzalo Raúl Lorenzano Raúl Lorenzana La copa La copa La copa La copa La copa Se quiere Y esté enamorado Solo existen Ese Vigos Allá en la tilapa Se sufre y se goza Se siente amegado Y se entrega todo Sin pensar Es el amor Es el amor Es el amor Una pasión Ya llegó Jorge Dávila Que enloquece 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 La razón Básalo Manaví Como dice Vamos a bailar Sabroso Cuando se quiere Dale con sabor Cuando se quiere y se enamora Se entrega todo El corazón No se mete Conflexión Solo se piensa en dar amor Échale sabor Chicos locos Hoy nos acompaña La organización Cafecitos Por eso siempre Te he dicho nena No desconfíes De mi amor Sabroso Que se caliza Se sosa Laurita Y ser tu dueño Toda la organización Boxer Calatlaco Dale con sabor El calaco El gol Que le diga Para el calaco y su esposa No primero tus amigos Como dice Ya no lo traiga señor Allá Porque cuando se quiere y esté enamorado Solo existe la felicidad Es el amor Se sufre y se enamorado Solo para Maribel y el Chepo El Chango y Laura El Chango y Laura Jorge O Coyoacá Chihuacá El amor Es el amor Paco y la puta pasión Esa noche duro de la solta Que sea la razón El huil y el góngolo Es el amor Es el amor Y una pasión Una pasión Que enloquece que no es la razón Organización NBA Pequeño que maya Zureños locos Morro bonsai Congrae niña el sentimiento Princesitas soñadoras Galleganos de la 9 Inquietos o 9 Barrio 23 Zoom descarga latina Toda la tecla S Y el famoso Brian Por eso siempre Te he dicho nena Que cosa No desconfíes De mi amor Porque 17 años De esa manera Organización De Pilocos La Congra de Corazón Oye como dice Porque cuando se quiere Llegan los sonidos de la cumbia Es el amor Que enloquece que no es la raza De mi familia Porque entendemos Y el famoso Brian Como dice Es aquí Es el amor Dale con sabor Se llama cuando se quiere Jorge, Teresa, Jesús Familia Valdés Todo el Pedregal y Jorge ¿Cómo se llama la canción? Vamos a bailar sabroso Organización Callegano San Pedro Tultepec ¿Cómo dice? Cuando se quiere Dice mi herencia de Tepito Somos el barrio más bonito El Graciante Vane, que va la gente de Toqueja Y reflexiona Solo se piensa en dar amor ¿Cómo dice? Por eso siempre Solo por imágenes El combo Mi marido Allí en California Ese capa Nelly Club Caligonia De esa manera Y ser tu dueño Quisiera yo ¿Cómo dice? Ayúdame Es sube Dime mi Comitas Portadas Hasta el cielo Ojo yo acá Desde la suave Extrañar en los Estados Unidos Porque cuando se quiere Y está enamorado Solo existe la felicidad ¿Qué cosa? Se sufre y se goza Se siente apegado Y se entrega a todo Sin pensar Es el amor Es el amor ¿Qué? Es el amor Una pasión Que se que enloquece a la razón Una pasión Que enloquece Que enloquece a la razón Hoy nos acompaña Julián y la banda Sinindanga Toda la banda de Santiago Anarco ¿Cómo dice? Dice Solo para Lucas Son 20 Que enloquece a la razón Y a ti y a Osmar Los de ti Adiós Quisiera yo La cumbre La cumbre ¿Y se va? Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Banda vaguera Banda vaguera B.W.O. E.C.O. Conqueros Porque cuando se quiere Y está enamorado Solo incite la felicidad ¿Se va? Se sufre y se goza Se siente apagado Y se entrega a todo Es el amor Es el amor Es el amor Una pasión Una pasión Se va el tema Que enloquece a la razón Es el amor Es el amor Una pasión Una pasión Que enloquece a la razón Oscar Calaco E.C.O. El Lugón Y para Jesús A la señora El Chingao No entiendes Club de San Doctor Es de Santa Cruz Pedro Pérez La Cunda Ese tema Que nos dijo Cuando se quiere Continuamos Hoy nos acompaña El Club California